Nichols TV Joyería y Relojería www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí con mi preciosa Sobidenna Bianca Hola Y os vamos a enseñar, ella y yo juntos, cómo podéis saber cuál es la medida de vuestro dedo la medida del anillo para vuestro dedo o para el dedo de vuestra amada cuando queréis darla, esa sorpresa tan importante con el anillo de compromiso o el anillo de pedida y os vamos a enseñar cómo para ello, ¿qué tenéis que hacer? lo primero es que tenéis que entrar en nuestra página web en www.nichols.es y ahí en cualquiera de los anillos, más de 2000 anillos que tenemos en la página web en uno de sus apartados, en detalles, podéis encontrar un apartado que pone medida ahí podéis descargaros este documento e imprimirlo lo vais a necesitar impreso y Bianca, cuéntanos, ¿qué otras cosas vamos a necesitar? una regla, unas tijeras y un anillo una regla, como dice, las tijeras y el anillo que queremos saber cuál es la medida, ¿no? porque, ¿qué hemos hecho con este anillo? hemos buscado un anillo de ella para cogerlo, ver cuál es la medida que tiene y luego poder hacer o comprar el anillo de pedida a la medida perfecta para ella hay que recordar que este anillo tiene que ser del dedo anular este dedo que tenemos aquí, ¿ok? entonces, vamos a enseñaros ahora cómo acompañarnos lo primero que vamos a hacer es vamos a comprobar que este cuadrado tiene efectivamente 3 centímetros si los tiene, a ver Bianca, y efectivamente los tiene quiere decir que hemos impreso bien el documento entonces, ya la regla no la vamos a necesitar más entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a coger el anillo ¿vale? y con el anillo, el primer método, es el más fácil de todos tenemos que ponerlo alrededor de los círculos vamos a ver que el círculo no quede blanco por ningún lado así estaría perfecto, bien y así estaría mal, porque no veríamos el círculo entonces, vamos a buscar cuál es el anillo de estos aquí, con ese anillo ¿cuál es la medida? a ver, Bianca ese, a ver cómo está ese estaría mal, ¿verdad? porque nos sobra por este lado todo blanco vamos a probar este, por ejemplo este también nos quedaría un poquito más pequeño ¿no? entonces, probablemente sea este, ¿no? el 9, a ver vamos a ponerlo bien a ver, a ver, a ver y ahí está como veis, este anillo tiene una medida del 9 un segundo método es coger la regla y el anillo otra vez entonces, Bianca a ver, ayúdanos a grabar a, ayúdanos a medir de aquí de dentro del anillo al otro lado del anillo a ver, dime cuánto mide ¿no? mira, así ponlo aquí pum hasta ahí ponlo tú hazlo tú, cariño desde el 0 ahí lo tienes ahí, ¿cuánto es? 15 milímetros 15 milímetros pone ahí entonces que es 15 milímetros y medio entonces, como podéis ver en este caso sería de 15 milímetros y medio también entonces quiere decir que es un 9 esta sería la segunda forma medir de la parte interior a la parte interior de cada lado del anillo y luego sabiendo cuál es el tamaño iremos en esta escala buscando el tamaño que más se le acerca si fuera de 18 milímetros entre lado y lado pues sería el número 17 por ejemplo los números más normales que solemos encontrar en una mujer es entre el número 9 y el 16 entre los hombres será a partir del 20 18 o 20 hasta el 23 aproximadamente pero bueno hay muchos tipos de medidas de hombres y de mujeres para el tercer método vamos a necesitar las tijeras así que Bianca coge las tijeras y vamos a tener que recortar toda esta zonita de aquí venga ponte a recortarlo y entonces cuando terminemos de cortarlo lo que vamos a hacer es hacer también un pequeño corte aquí y luego os explicaré cómo medir el anillo o el dedo esto es lo perfecto para medir directamente nuestro dedo o el dedo nuestra amada entonces ahí ya está capto ¿no? entonces ahora le vamos a hacer un pequeño corte aquí con las tijeras ¿vale? como podéis ver ¿y para qué es este corte? para que esta zona de aquí podamos pueda entrar por aquí como podéis ver necesitamos hacer un círculo y ponerlo aquí ¿vale? entonces ¿cómo vamos a saber la medida? muy fácil vamos a meter el dedo y vamos a tirar vamos a tirar 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 hasta que esté bien pegadito y ahí sabremos cuál es la medida en este caso pues estaremos hablando de un número 20 yo tengo una medida del 20 ¿vale? entonces para comprobarlo podríamos hacer así y ver que es exactamente igual o medir de lado a lado y estaríamos hablando de unos 19 milímetros bueno amigos recordaros que tenéis que imprimir esto hay tres formas una con el anillo dos midiendo la parte interior del anillo y la tercera que hemos hecho para medir directamente el dedo espero que os haya gustado este vídeo y bueno amigos si tenéis cualquier duda recordad dejarnos vuestros comentarios aquí abajo que Bianca y yo os vamos a tratar de ayudar y bueno hasta luego amigos adiós y no os olvidéis de suscribiros al canal gracias hasta luego adiós y no os olvidéis CC por Antarctica Films Argentina